Bueno, hoy empieza el vídeo de Parkour ¡Ey! ¿Qué pasa fanáticos de Mario? ¿Qué tal estáis? Soy Mario Fanatic y hoy estamos una vez más en un nuevo vídeo, en un nuevo juego, no juego, no Minijuego Minijuego, sí Y estamos en Parkour de Minecraft Que, bueno De hecho por nosotros, ¿eh? Sí, claro Ya sabéis que en consola, en consola, pues no hay mapas de Parkour porque no hay servidores Que yo creo, que yo sepa, vaya Y vamos a jugar a este mapita de Parkour Que hay tres niveles por ahora, ¿vale? Pero nosotros en este vídeo vamos a hacer el primero, ¿vale chicos? Y en el de ProGamer, que será el siguiente Jugaremos el segundo Quien haya llegado, atención, quien haya llegado El primero, el primero que llegue se acabará el vídeo, ¿vale? Y el otro, en el próximo vídeo, tendrá que intentar pasarse este y si le da tiempo, el otro, ¿vale? Aquí empieza tu aventura de Parkour, vamos allá Pulsa el botón y enterar Venga Vamos Está complicado, ¿eh? Ya lo digo ¡Ah! ¡Mi primer arte! En esta serie con muchas... Ah, es que establecí punto aquí Ya me acuerdo Porque como iba por otro... Espera Todos están comprobados que se pueden pasar, ¿eh? O sea, no es posible Si nos veis que tenemos un poco... Con un poquito de prácticas, por eso, ¿vale? Porque ya nos hemos comprobado un poquito A ver, claro, no vamos a poner un bloque a un millón de... Y en el vídeo medio vamos a decir Ah, no, esto no va aquí, que no nos podemos llegar, ¿sabes? No mola Hecho por... Está hecho por nosotros, ¿vale? Nosotros vamos tres niveles O sea, no va a haber ninguna sorpresa, ¿vale? Bueno, para vosotros sí a lo mejor Pero para vosotros sí ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gané! 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 ¡Siempre! ¡Pero a ver! ¡Sí, claro! ¡Gané! 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 ¡Seguro que os habéis partido de risa Con la cámara lenta! Que os apostáis cada... Vale, ¿qué hacemos ahora? Ya me la he pica, por favor Vale ¿Qué quieres que ponga? ¿El botón tan tan fuga o toque? Pues a ver, te lo he hecho igual ¿Qué quieres que te diga yo? Mira, mira Yo me aburro y voy rompiendo Bueno, esto lo hicimos nosotros, ¿vale? ¿Se pueden saltar los barrotes? ¿Desde cuándo se pueden saltar los barrotes en Minecraft? Va a llover Va a llover Va a llover Bueno, pues ha despejado Aquí no nos llueve, chicos Toma Y aquí nos lloverá A ver Es imposible mi parkour prácticamente Está a punto de llover Venga, hombre Vale He ganado en este vídeo, ¿vale? Sí, claro Con un parkour más fácil Ahora verás Que eso no va... A ver Ahora verás como en lo siguiente gano yo Vale Mira Si en la siguiente no me lo paso Reconoceré que he perdido ¿Vale? Vale, pero aún así ha ganado yo Modo concentración activa Vale Yo voy a enseñándoos el mapita Mientras, ¿vale? Por favor, calla el juego A ver Espera Me voy a poner Espera En el rítico ¿De dónde estamos? Vale, me voy a poner el volumen a cero Para que me deje cojo Vale, ahora mismo he eliminado Hola, hola Yo mientras voy a hacer una cosa ¿Tú sigues escuchando la música? Mucho mejor La maldita música del Minecraft ¿Sabes? Me cago en diez A ver Animemos a ProGamer Venga Vamos ProGamer Vamos ProGamer ¿Reconoces que has perdido? Si He de reconocerlo He perdido Pero también hay que reconocer Que el estudio es mucho más fácil O sea Mirad Comparad Mirad Pero eso lo has hecho tú, ¿eh? ¿Esto? Este O sea ¿Ese espacio? Con este espacio ¿Cómo pueden caer rayos Sin nubes? Ya, ya O sea Bueno, pues He perdido Vale ¿Lo dejamos por aquí o qué? Sí No Yo Sí Vamos a dejarlo Vale, pero muy cortito Ahora seguramente grabaremos dos, tres seguidos Porque No sea muy difícil ¿Vale? Seguramente los subiremos a la vez, ¿no? Para que no sean tan cortos Y bueno Como iba diciendo ProGamer Vamos a dejarlo por aquí Que espero que os haya encantado este vídeo Que sea así Que dejéis vuestro me gusta Que siempre ayuda un montón Para traer las señas a menudo Y despídete ProGamer04, ¿no? Venga, hasta otra ¿Os enseñamos la mansión o la dejamos para otro día? Para el último vídeo lo dejaremos, ¿vale? No, lo dejamos para el próximo vídeo Si reventáis No, no, no No, va ¿A cuántos likes hay que llegar? Si queremos enseñar Mira Para enseñar la mansión Tenemos que llegar mínimo a cinco likes ¿Vale? No A seis Seis likes Sí Reto importante De Mario Fanatic Bueno, tenemos que llegar a seis likes Es una mansión Para enseñar Esa pedazo de mansión Que la estáis viendo desde aquí Y bueno No está acabada, ¿vale? No está acabada Esto hay que tomárselo Ah, y para la acuática Vamos a pedir Diez me gusta No vamos a llegar Ni de coña Ahí tenéis la mansión acuática Pero es que el trabajo que nos dio No lo hace cualquiera O sea, es que no es humano O sea No Nos tiramos para hacer esa mansión Que, o sea Que aún no hemos ni decorado O sea, solo hemos hecho La estructura Pues no Nos hemos tirado de tiempo Yo creo que cuatro horas mínimo Ala Tienes exactamente el doble de experiencia Que yo me acabo de dar cuenta Bueno Ahora sí Vamos a dejar el vídeo por aquí ¿Cómo es eso? Para continuar el parkour Vamos a pedir tres me gusta ¿Vale? Solo tres Sí Para continuar en el próximo nivel de parkour Que es bastante Mucho más Bastante Facilón O sea Es bastante más facilito Y bueno Esperemos que os haya gustado mucho Y Chao, chao Hasta otra Espero que os haya encantado Este vídeo editado Chicos